Porque ahora es momento de presentar más exitazos, más canciones para ustedes con cariño, escúchala ahora Una canción que ya hacen con el todo el mundo, vamos a ver Ya hay lo que ha sido, escúchala Ya solo quiero olvidar el pasado, para borrar las noches que te di Y olvidarme de ti, para ser todo de ti Al estudio, y esa canción es un éxito, lo tuvo a nivel nacional Para que salgan a ser el estudio, ese que no se llama, olvidarme de ti Bantalones y juntas, por los encantitos de esos raros Y eso, para mis amigos de Aconcitos, escúchalo Para todo el Perú Bantalones y juntas, por los encantitos de esos raros Bantalones y juntas, por los encantitos de esos raros Bantalones y juntas, por los encantitos de esos raros Bantalones y juntas, por los encantitos de esos raros Y eso, para que salgan a ser los raros Música Hoy decidí, ya no habrá, de su amor, de un mundo Porque la vida te ha demostrado, yo no he nacido para ser feliz Yo no he nacido para sufrir Yo solo quiero olvidar el pasado, quiero borrar las noches que viví Recuérdeme de ti, por siempre que viví Yo solo quiero marcharme muy mejor, recuperar esa paz que viví Quiero olvidarme de ti, por siempre que viví Estamos superables, que vence 2019 ¡Venga! ¡Parece la fuerza y gente! ¡Venimos, siéntelo! ¡Coracés y salto! ¡Dónde está la gente más salida! ¡Con las palmas arriba! ¡Que no ver! ¡Que no ver! ¡Venimos!